Con el permiso nuevamente de la mesa directiva, a todos ustedes que nos acompañan. Solamente quiero agradecerle aquí a mi compañero diputado, a Carlos Mario, por haber anexado, yo ya tenía adelantada la iniciativa de la abeja europea, de la miel normal. Y aquí el compañero me exhortó para que incluyamos la abejita melipona, o sea, sin aguijón, que es la diferencia, que produce una miel curativa y solamente se produce en la zona maya, más allá de sus ancestros, ya la venían trabajando. Solamente en Yucatán es donde se trabaja y se maneja esta abejita muy noble, sin aguijón, sin peligro. Con esta iniciativa, estos compañeros tendrán los apoyos, los recursos, ya que nunca han sido tomados en cuenta y ahora incluidos a la miel normal, van a ser beneficiarios de los apoyos del Estado, como también de los recursos federales. Enhorabuena y muchas gracias nuevamente.